Si nos fuera por amor a nuestros hijos Tú no estarías más conmigo Entre los dos ya no existe más amor En realidad ya no somos ni amigos Es mentira este nuestro casamiento Solo el divorcio podría resolver Pero no quiero por amor a nuestros niños Ellos no tuvieron culpa de nacer Tenemos que vivir en la misma casa Dormir en cama separada Hasta que nuestros hijos crezcan Y cada uno tenga su vida formada Para que nunca tengan traumas en la vida Y evitarles en el futuro un gran dolor Delante de ellos voy a nombrarte de querida Y tú dirás que yo soy tu gran amor Cama separada Cama separada Pesos sin calor Cama separada Fin de nuestro amor Para que sufran los que están solos Tenemos que vivir en la misma casa Dormir en cama separada Hasta que nuestros hijos crezcan Y cada uno tenga su vida formada Para que nunca tengan traumas en la misma casa Para que nunca tengan traumas en la vida Y evitarles en el futuro un gran dolor Delante de ellos voy a nombrarte de querida Y tú dirás que yo soy tu gran amor Cama separada Cama separada Besos sin calor Cama separada Fin de nuestro amor Cama separada Besos sin calor Cama separada Besos sin calor Besos sin calor Besos sin calor Besos sin calor